Federico Mora se encuentra entonces, Carla, buenas tardes, vamos contigo. Carla, sabemos que estás en la Escuela de Comercio 2, precisamente es la que está circulando, es la que obviamente tiene actividad hoy por la tarde, de hecho por la mañana es el Instituto Experimental Federico Mora, pero por la tarde la Escuela de Comercio 2, precisamente se hablaba de que ellos estaban exigiendo la autorización de una excursión y que al verse, pues obviamente no notificados, ellos decidieron salir a las calles. Entonces, esto es lo que circula en las redes sociales, quisiéramos conocer si es cierto o se manejan otras causas. Así es, Axel, otras causas eran lo que habían indicado los estudiantes, sin embargo vamos a preguntarles a ellos mismos para que nos indiquen qué es lo que pasó en realidad. Cuéntame, manifiestan de parte del Ministerio de Educación de que ustedes estaban molestos porque no se les autorizó una excursión. Tú dime, ¿qué pasó con eso? Ah, oye, bueno, lo que pasó es de que nosotros en realidad no estamos porque no nos hayan autorizado una excursión, más bien, porque queremos un cambio de autoridades, porque no tienen ni siquiera hasta la idea de venir y venir a ver qué fue lo que pasó. Y en realidad nosotros, yo, escuchar eso, que nos estén a pisar lo que fue capricho de nosotros porque no queríamos una excursión, es mentira, porque nosotros queremos maestros, una buena administración aquí en el centro de los establecimientos. ¿Qué piensas tú de eso, de que digan, de que es por una excursión, de que por ello están molestos ustedes? Que es totalmente falso. Bueno, en parte nosotros tenemos derecho a la recreación porque somos jóvenes, ¿verdad?, menores de edad, pero aquí lo que se exige es cambio de autoridades y que las autoridades sean capaces de manejar un instituto de este universo. Con esto es que ustedes confirman que lo que quieren es cambio de autoridades. Sí, lo que más que todo queremos y necesitamos son cambios de autoridades, porque creo que si un establecimiento quiere que funcione de una buena manera, las autoridades tienen que ser responsables de los actos que cometen. Igual, hoy la manifestación era pacífica y el accidente que sucedió, ¿verdad?, pero en ningún momento el supervisor de área, ni mucho menos el director, se acercó a preguntar qué había sucedido, ni mucho menos. Habían comentarios de que el supervisor estaba en la departamental hablando no sé qué cosas. Y igual, como comentan mis compañeras, lo de la excursión es totalmente falso. Nosotros no estamos pidiendo ninguna excursión. Lo que nosotros estamos pidiendo es que se haga justicia en decir que cambien a los administradores del establecimiento. Ya se habló, ya se dijo, ya se hablaron con autoridades máximas del Ministerio de Educación y no resuelven nada. Nos dieron una resolución a plazo de este mes y no han resuelto nada. Entonces, creo que tiene que haber una manera de que puedan haber cambios de administración, tanto como del supervisor como del subdirector, porque no hay ni director. Para empezar, no tenemos ni director en el establecimiento, es subdirector y el supervisor, que son las dos entes principales que necesitamos que cambien. Entonces, ¿ustedes por qué creen que se dice esto de la excursión? ¿Qué creen ustedes que...? Porque actualmente los profesores enviaron un... ¿cómo se llama? Una circular que decía, ¿verdad?, ante el Ministerio de Educación la aceptación de una excursión a este mes. Este mes se tendría programada una excursión que siempre se ha hecho durante años pasados, totalmente siempre se ha hecho, hasta este año que no se pudo realizar. No sé qué ente del Ministerio de Educación no firmó ese documento, entonces definitivamente la excursión no se regresó. Entonces, me parece que ellos están malversando la información, ¿verdad? Están tomando criterios que no son de ellos, que no son directamente de lo que nosotros estamos peleando. Entonces, creo que es totalmente mentira. O sea, directamente sí se habló de una excursión, sí se nos denegó una excursión, pero no es que estemos peleando por esa excursión. Para aclarar, sí hubo molestia porque no les accedieron a este tipo de recreación, pero esto no es lo que los hizo manifestar hoy. ¿Vamos a probar? No, no, no. Lo que nosotros queremos es un cambio de autoridades. Queremos a un director. No queremos un subdirector, y mucho menos un director que venga y nos diga que nosotros no tenemos una forma de expresarnos, porque realmente nosotros no nos habíamos manifestado, porque nos habían dicho que nosotros no funcionábamos. Y así nos habían dicho anteriormente, que nosotros no teníamos voz de voz. ¿Ya hablaron qué van a hacer ya mañana? Pues, la verdad, no tenemos nada solucionado, hasta que los profesores que están reunidos decidan qué van a hacer. ¿Y en el Ministerio de Educación a ver si puede resolucionar algo de esto? Bueno, porque la verdad que hoy sí hubieron varios accidentes lamentables, y nosotros no nos animamos a manifestar con el hecho de que alguien saliera agredido, ni física, ni mentalmente. Nosotros solo nos animamos a manifestar pacíficamente para defender nuestros derechos como alumnos que somos, y defender todo lo que nosotros tenemos en este establecimiento. Igual el prestigio que tiene esta escuela no es poca, y nosotros queremos mantener ese prestigio, tanto los alumnos de cuarto, quinto y sexto perito. Esta es la respuesta, Axel, que dan los alumnos de este centro educativo, indicando de que no es por esta excursión que se les negó, que ya se tiene contemplada cada año, pero ellos dicen que no es por esto, que es porque quieren un cambio, y que es lo que están exigiendo. Aquí continúa la reunión, ustedes pueden ver los de la PDH, están hablando con los representantes estudiantiles, por otro lado también está la departamental de Occidente, hablando con uno de los representantes también de la Procuraduría de Derechos Humanos, y también los maestros que están a la espera de saber qué es lo que va a pasar, qué es lo que van a hacer, no se sabe nada, están en un diálogo donde algunos alumnos indicaron de que ellos ya no quieren dialogar con la departamental de Occidente, sino específicamente con el ministro de Educación, por ello es de que indicaron de que esto no va a cesar si ellos no hablan con el titular de la cartera. Vemos aquí cómo hablan los representantes de los estudiantes de aquí del centro educativo, los maestros con los de la departamental.